¿Qué tal mis amigos? Yo aquí bien contento porque vamos en el camino a presentar la nueva producción con banda sinaloense titulada El Dios del Cielo es mi amigo. Esta es la tercera producción que tenemos y la primera fue con Norteño, las segundas dos han sido con banda sinaloense y el señor nos ha bendecido y nos ha abierto puertas de esa forma y bueno el señor abre puertas y nosotros entramos por ellas. Así es que ahí estamos y estate pendiente para los videos que siguen. El mundo y toda su gloria es temporal, no es eterna. Del nada podrás sacar de ese caudal, es pasajera. Pero el verdadero y siempre cumple sus promesas. Bueno pues no hay plazo que no se cumple, ya estamos aquí. Este es el día. Vamos a darle con todo. Lo miran como una historia Pero es real y verdadero Es grande en poder y gloria En la tierra y en el cielo Los cielos cuentan su gloria Y la tierra su belleza En los montes y los mares Yo puedo ver su grandeza El Dios del cielo es mi amigo Mis enemigos temblarán en su presencia Siempre camina conmigo Y en las luchas y en las pruebas no me deja Él es mi familia Él es mi fiel compañero Es verdadero y siempre cumple sus promesas Dios ama tanto este mundo Él siempre lo ha demostrado Bajo del cielo a la tierra Y pagó por mis pecados Con su sangre pago el precio Por la deuda que era mía Por eso se lo agradezco Sirviéndole día tras día El Dios del cielo es mi amigo Mis enemigos temblarán en su presencia Siempre camina conmigo Y en las luchas y en las pruebas no me deja Él es mi fiel compañero Es verdadero y siempre cumple sus promesas Se suave mi tóabeto No me da menos Es verdadero y siempre him No me da menos O sea Terminado No me da menos Gracias por ver el video.